En sesión de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura, se dio a conocer que el titular del Poder Ejecutivo informó al Congreso local sobre la designación de Lázaro Bejar Vasconcelos como magistrado de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La notificación emitida al Poder Legislativo es con la finalidad de que se analice la designación a fin de que en la próxima sesión de la Comisión Permanente se apruebe la ratificación del nombramiento en los términos citados en la Constitución local. La próxima sesión se realizará a las 11 horas del lunes 25 de junio en la Sala de Juntas de Presidencia. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.